Se dice así Una noche llorosa Le encontré en un parque Y estoy cerca de Chile Y que lo olvides Que lo olvides Él nunca había querido Solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas Yo moría por tu amor Ya no llores más cariño mío Te juro que pronto olvidas Seré por la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Armadito Ya no llores más cariño mío Te juro que pronto olvidas Seré por la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Salí Una noche llorosa Le encontré en un parque Y me acerqué a decirle Que lo olvides Que lo olvides Él nunca había querido Solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas Yo moría por tu amor Ya no llores más cariño mío Te juro que pronto olvidas Seré por la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Ya no llores más cariño mío Te juro que pronto olvidas Seré por la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Esto sigue, 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 sigue Ajá, para ti Bendito Silvia Producciones Ariadna Dulce Ariadna Dulce Ariadna Dulce Pero cómo extraño Cómo extraño a esa mujer Que un día se robó Corazón Por eso la veo triste Porque no puedo olvidar La pena que llevó Dentro de mí Música Música Pero cómo extraño Cómo extraño a esa mujer Cómo extraño a esa mujer Y un día se robó Corazón Por eso la veo triste Porque no puedo olvidar La pena que llevó Dentro de mí Música Porque no puedo Porque no quiero Porque no puedo olvidarme De mis besos Porque no quiero Porque no puedo Porque no quiero olvidarme De ti Porque no quiero Porque no quiero Porque no puedo Olvidarme De tus besos Porque no quiero Porque no puedo Porque no quiero Olvidarme De ti Gracias Manuel Chévere Marina Elena Marina Elena Bueno Pescadito Música Me veo Como extraño Cómo extraña a esa mujer Y un día se robó Mi corazón Por eso la veo triste Porque no puedo Olvidar La pena que llevó Dentro de mí Cosito Sabor Porque no quiero Porque no puedo Porque no quiero Olvidarme De tus besos Porque no quiero Porque no puedo Porque no quiero Olvidarme De ti Música Porque no quiero Porque no quiero Porque no quiero Olvidarme De tus besos Porque no quiero Porque no puedo Porque no quiero Olvidarme De ti Y esta sigue Sigue la cintia Sigue el sabor Buena Mi gran amigo Ahí Seba Purito Alianza Lima Y la va a ser El emoción Música Es la cafecina Solitaria Que labrando el campo Por las mañanas Va a trabajar Porque ya no tiene El viaje El hombre Que lleva El trigo Siempre temprano Para sogar El patrón Me dice Que vida Pichola Pobre Campesina Hoy sufriendo Está Ahí Pobre Campesina Hoy sufriendo Está Olvidar ya tu pena Campesina Trabajar en la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Tu buena Por el campo Campesina Olvidar ya tu pena Campesina Trabajar en la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Tu buena Por el campo Campesina Rico Y esto sigue 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 Que rico el sabor La alegría musical Del día de hoy Compartió el escenario Los chicos de la ley Para Alan Y los haces No hay más Papacito Si viene Tefi Para mi gente Fulenta La gente De la boca Llena Campesina Solitaria Que labrando el campo Por la mañana Pa' Trabajar Por el que ya no Tiene Ya que Nombre Que llevaba el trigo Siempre temprano Para sogar El patrón Le dice Querida Milachola Pobre Campesina Hoy sufriendo Está Ahí Pobre Campesina Hoy sufriendo Está Olvido ya tu venas Campesina La baja de la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Supuna por el campo Campesina Olvido ya tu venas Campesina La baja de la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Supuna por el campo Campesina Campesina El día de hoy Con toda la linda gente De Wenz No No Manuel